Libra, me falta el signo de Libra. Libra ya es una persona cordial, amable, cariñosa. Solo que sus miedos a veces hacen que lo dejen por ser demasiado miedoso. 365 veces en la Biblia se dice no tengan miedo. Hay una para cada día del año. Entonces, amado Libra, combate tus miedos. No porque eso te haga peor persona, sino que al transmitirlos a la gente que te ama, terminan cansándoles que siempre tengas la misma actitud frente a fantasmas que no están ahí. Un poquito de autodominio y valentía puede ayudar a Libra a mostrarse más fuerte, más decidido. Un camino espiritual que te haga creer, querido Libra, que el universo entero conspira a tu favor. El día que eso sea una verdad en tu vida, le añadirás ese pequeño toque que hace falta para terminar siendo una persona que hechiza a los otros con su manera de ser.